Enamoré de Jesús y de su vida respetar Enamoré de Jesús y de su eterna palabra Enamoré de Jesús cuando a los hombres acaban Enamoré de Jesús cuando a los hombres acaban Enamoré de Jesús cuando a los hombres se miraban Enamoré de Jesús cuando a los hombres se miraban Enamoré de Jesús cuando a los hombres se miraban Enamoré de Jesús cuando a los hombres se miraban Sus manos, de su voz, de su mirada, en las veces que a mi vida me andaba, en las veces que su amor me demostraba.